Siempre Luisa Nariva, ahora en directo, nos da más información respecto a la entrega de cédulas de identidad. Luisa, adelante, buenos días. Buenos días, Bessi, así es, me acompaña Mario Suazo, candidato de Libertad y Refundación. Y ayer surge una preocupación y también nuevas propuestas en el Congreso Nacional debido a que se está analizando o también se podría presentar en los próximos días una propuesta para ampliar la vigencia del documento de identificación nacional viejo. Recordemos que en este momento hay problemáticas en la entrega de las nuevas identidades. Está paralizado este proceso desde la semana anterior. Una situación que debe analizarse porque también la población estaba dudosa sobre este tema. Si nos comenta Mario, su opinión. Sí, creo que todavía hay muchos hondureños que no tienen su nueva identidad por lo cual vemos adecuado que se amplíe el plazo de la vigencia de la antigua identidad siempre y cuando se garantice que en las próximas elecciones se vote solamente con la nueva identidad. Ese es un tema de seguridad nacional y que va a garantizar un proceso transparente. Ahora también se pone en contexto la situación de lo que se dio, lo que se proyectó con el nuevo censo con este tema de la identidad porque se eliminan cerca de 800 mil personas que prácticamente serían la carga que tenía el censo anterior y que ahí es donde estaban incluidos todas las personas que habrían fallecido. Mario, esta es una situación que también merece bastante análisis porque sí se podría ampliar la vigencia de la antigua tarjeta de identidad considerando que ya tenemos ese censo depurado. Así que las personas que están en este momento habilitadas para ejercer el sufragio lo podrían hacer sin ninguna duda, sin ningún tipo de temor por parte de los partidos políticos. Así es, es clave, como le digo, que se amplíe el plazo para que todos los ciudadanos puedan ir a retirar su identidad. Ahorita entiendo que se están trasladando las identidades a los diferentes registros municipales para que la gente pueda abocarse, siempre y cuando se garantice que el 28 de noviembre solo se vote con la nueva identidad a lo que usted se refería. Es importante, se han depurado muchos muertos. Se está eliminando la doble votación también porque se va a garantizar que se vote bajo el sistema de la huella dactilar y eso va a ser positivo para la democracia hondureña. Ustedes apoyan, sabemos que usted también es empresario del café, usted apoya entonces esta sugerencia de que se extienda la vigencia de la antigua tarjeta de identidad. Así es, para que le dé plazo a los hondureños que no han ido a reclamar su identidad para obtener la verdad y estemos listos para que ya el 28 de noviembre vayamos a votar con la nueva identidad. Pero también se debería llamar al registro para que solvente la situación que tiene con estas personas donde el proyecto Identifícate, donde la exigencia del pago viene desde la semana anterior. Sí, es lamentable que se den estas situaciones. Creo que en un tiempo tan clave debe haber una mejor planificación de parte del registro para tener al día a los empleados y que no hayan este tipo de inconvenientes. Estamos teniendo muchos contratiempos previo a la contienda electoral y esto de cierta forma genera muchas dudas e incertidumbre. Mire, es normal. Los grupos fácticos que se han acostumbrado a jugar con los recursos del pueblo, a saquear nuestras instituciones, quieren mantenerse en el poder y mantener la impunidad. Saben que viene un cambio y han tratado de boicotear de todas formas el proceso electoral. Esto no es nuevo desde la aprobación de la ley. Permanentes boicotas tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Registro Nacional de las Personas. Pero creo que el pueblo está listo, quiere ir a elecciones y va a opinar, va a dar su decisión y va a castigar a los corruptos y va a darle una oportunidad al Partido Libertad y Refundación. Así que la gente no tiene que someterse al miedo, sino que prepararnos para un proceso democrático y pacífico. Muchas gracias. Mario Suazo, lo han escuchado ustedes, compañeros, hablando en relación a la ampliación que se ha propuesto para la vigencia de la antigua tarjeta de identidad. Con este informe regresamos a Estudios Principales.